actualízate empezamos f5 con los vídeos más virales de la semana y comenzamos con uno un poco preocupante debido a que australia vive una de las peores épocas de sequía y al parecer los que más sufren de esta ola de calor son los agricultores y ganaderos en este vídeo podemos apreciar como decenas de vacas rodean a un camión de agua buscando saciar su sed el clip se ha hecho viral en facebook por lo mismo que resulta ser muy impactante ya que los habitantes de la zona sur de australia han tenido que racionar el agua para poder sobrevivir y muchos de ellos han tenido que sacrificar a sus animales por la grave situación ahora veremos un clip un poco más gracioso aquí podemos apreciar como un avestruz golpea repetidamente a su cuidador pero esto no es porque el avestruz lo odia cosas parecidas resulta que el empleado del zoológico olvidó que las épocas de apareamiento estos animales son muy territoriales y protectores con las hembras y con sus crías el hombre resiste a la paliza y no resulta herido pero se lleva una gran lección no entrar solo cuando los animales están en temporadas de celos y por último en este otro clip podemos ver el arriesgado acto de un joven australiano quien creyó poder enfrentarse a un tiburón baja sin temor alguno de su bote pero a la hora de estar junto al feroz animal ya no se siente tan valiente solo duró 15 segundos con el tiburón pues al notar que sus pinudas mandíbulas atrapaban sus piernas no tuvo mejor opción que regresar apresuradamente al bote quedando en total ridículo con sus amigos